Música Ahora vamos a hacer la calibración de las punterías de la máquina ¿Cuándo requerimos hacer esta tarea? Cuando se escucha un golpeteo dentro de la máquina producido por el balancín contra la válvula ¿Dónde se encuentran ubicadas las punterías de nuestra máquina? En los costados del motor Tenemos en este lado la puntería 1 y 2 Para calibrarlas requerimos levantar el automóvil de esta parte Cuando calibremos las punterías del lado 3 y 4 es necesario levantar el automóvil de esta parte Para facilitar esta tarea vamos a hacerlo en un motor desmontado Muy bien, ahora vamos a calibrar o ajustar las punterías de nuestra máquina Para esto primero necesitamos identificar las marcas en la polea del cigüeñal Contamos con dos marcas Tenemos una en el lado izquierdo de la polea y otra en el lado derecho La más grande nos sirve para saber el punto muerto superior Y la pequeña que está en el lado derecho es para ponerle a tiempo el motor Es una marca de 7 grados y medio En este caso ocupamos la marca de punto muerto superior que es la más grande Y la colocamos en la unión de las dos partes del bloque Que quede perfectamente alineada Ahí tenemos ya nuestra marca de cigüeñal Procedemos ahora a quitar la tapa del distribuidor Para cerciorarnos que nuestra escobilla está indicando el cable de la bujía número 1 La número 1 es esta La que vamos a calibrar primero Muy bien, ahora retiramos con el desarmador La grapa que sujeta la tapa Y con una llave de 15 milímetros O 13 según sea el caso Ya que estas tuercas vienen en las dos medidas Dependiendo del motor Vamos a aflojarlas Introducimos nuestra laina De 6 milésimas de pulgada o punto 15 de milímetro Con el desarmador Ajustamos a manera que se pueda mover levemente Con el mismo desarmador detenemos y apretamos con la llave Apretamos fuertemente Y nos cercioramos Que esté perfectamente Que no tenga mucho juego Y quede justa la laina No debe tener nada de juego Repetimos la misma operación Con la siguiente puntería o ajustador Apretamos Apretamos la tuerca Y la apretamos con la llave Nuevamente checamos La tensión Y así tenemos Calibrada la puntería número 1 Muy bien Ahora para continuar con la calibración De la puntería del cilindro número 2 Necesitamos que esta marca Quede exactamente a 180 grados O media vuelta Hacia la izquierda Para lograr Que la escobilla nos apunte Al cilindro número 2 Con la ayuda de Perico La hacemos girar Recuerden que la vuelta es a la izquierda En el sentido contrario de las manecillas del reloj La ponemos más o menos A la misma unión del monobloc Y nos apunta a la escobilla En el número 2 Muy bien Ya calibramos el cilindro número 2 Con el procedimiento anterior Ahora vamos a dar paso A la calibración O ajuste Del cilindro número 3 Para eso tenemos Que girar nuevamente Hacia la izquierda Recuerden que es importante La polea del cigüeñal A que aparezca nuevamente La marca Que nos indica El punto muerto superior Que es esta marca La cual debe de quedar Alineada Entre las dos uniones del bloc La escobilla Nos señala ahora Hacia la agujía Del pistón número 3 Y calibramos El número 3 Que se encuentra En la parte posterior Una vez realizado La calibración Procedemos Al pistón Número 4 Nuevamente Giramos hacia la izquierda Otra media vuelta Nuestra polea del cigüeñal Nos aseguramos Que la escobilla Apunte Hacia el cable De la agujía Número 4 Y calibramos La agujía Número 4 Muy bien Una vez concluido El procedimiento Para calibrar Las punterías Procedemos A colocar la tapa Y revisar la junta Hacia la tapa De las punterías La cual presenta Una junta Que es un empaque Para evitar las fugas Si se encuentra dañada Es recomendable Cambiarla por una nueva Aplicando un poco de grasa Si se encuentra En buen estado La podemos conservar Vamos a proceder A colocarla en su lugar Nos aseguramos Que asiente perfectamente En la cabeza Levantamos la grapa Y con ayuda De un desarmador Presionamos Hasta que oigamos el clip Y aplicamos Un par de golpes Con esto Finalizamos Todo el proceso De calibración ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!